Licenciada Victoria Cárcamo, encargada de la oficina de turismo, hace invitación a la población en general para que asista a la expoferia que se llevará a cabo viernes y sábado. Así es verdad, Yoselin, estamos invitando a la población de Olanchito en general y a las personas que vienen de otros lugares y tengan la oportunidad de venir al Parque Central, los invitamos para que asistan a la expoventa que vamos a tener el sábado y el día viernes, de 8 a 6 de la tarde el viernes y de 8 a 12 del mediodía el sábado. ¿Qué se estará ofreciendo a la población en esta expoferia? Van a haber variedades de productos, en general, le voy a mencionar que algunos, bisutería, va a haber trabajo con madera, alimentos caseros, artesanía, entre otros. ¿Alrededor de cuántos emprendedores estarán en el lugar? Tenemos un mínimo de 15, vamos a estar ahí todos en el Parque Central y pues estamos cordialmente invitando a la población para que asista y de una u otra manera pues apoyen. Igual que se vayan a echar un vistazo para que a la próxima que ustedes vuelvan a hacer esta expoferia pues aprovechen a comprar. Así es verdad y como vamos a estar dos días pues uno de los dos días pues que apoyen también verdad las personas que no pudieron para esta primera expoventa pues que para las siguientes que vamos a hacer pues puedan anotar. ¿Ya lo han hecho en otras ocasiones o es la primera vez que lo hacen de ubicarse en el parque? Mi persona es la primera vez que está organizando una expoventa aquí en el Parque Central, entonces ya se han hecho varias que yo he visto por los medios y sí ha resultado positivo. Bueno y por último hágale la invitación a la población usted. Así es verdad, la Municipalidad de Olanchito a través de la Oficina de Turismo les está invitando a que asistan a esta expoventa. Vamos a tomar las medidas de bioseguridad a cada persona que llegue verdad y pues para que apoyen a la población de Olanchito y más a los emprendedores. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Oybela, Noticias Canal 23.